El abogado defensor Julio Montenegro denunció que la nueva forma de represión en el país son las desapariciones forzadas. Desde defensores del pueblo registran dos casos de familiares y opositores que han sido capturados y explica que en los centros de detención están negado información sobre los detenidos. Bueno, en principio hay una situación no solamente de detención ilegal, sino algo un poquito más delicado, porque en el caso de Giovanni Tenorio Rizzo, hay una situación de que sus familiares no se enteran de dónde se encuentra. Ellos han preguntado en el sector del norte, en Matagalpa, para ver si se encuentra ahí en las estaciones policiales. Les dijeron que no, se comunicaron con nosotros, pusieron la denuncia y les dijimos que si vinieran a Managua para efecto de ir a la dirección de auxilio judicial conocido como el Chipote. Efectivamente, uno de los abogados les asistió para acompañar a lo que es la dirección de auxilio judicial y sin embargo, pues ahí de igual manera les dijeron de que no tienen noticias. Entonces, hay una situación con Giovanni, de que no se tiene con exactitud conocimiento de dónde se encuentra. Y de igual manera, en el caso de Misael de Jesús, Escorcia de Rugama, de igual manera hay una situación ahí de que los familiares fueron a los que son los distritos policiales de ahí del sector de Cébaco. No les dijeron sobre su paradero. Se les dijo a ellos de que vinieran a Managua. Efectivamente, el papá de Misael de Jesús, Escorcia de Rugama, estuvo presente acá. Le acompañó a uno de los abogados. Y la información fue la misma, de que él no se encontraba. De tal manera que esto incluso pues cae dentro de lo que se conoce como desapariciones forzadas, pues porque no se da cuenta a los familiares dónde se encuentran detenidos. Y consta, en el caso de Misael de Jesús, Escorcia de Rugama, consta de que fue la policía la que lo detuvo. En el caso de Giovanni, consta de que hubieron cuatro personas civiles que lo detuvieron y que se lo llevaron. En el caso de Giovanni, pues hay una situación ahí de que la hermana a la que haya estado integrada a lo que es la protesta cívica y terminó pues por irse al exilio. Se encuentra pues en un país centroamericano. El mecanismo para el reconocimiento de personas presas políticas contabilizan hasta el mes de mayo 112 personas presas en el contexto de la crisis de derechos humanos originada desde abril del 2018. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.